Aquí está el salón donde se va a casar Emanuel Salón de eventos sociales, finca bonita Calle Cabañeral 6915 Así está la entrada y hay un portoncito ahí Ahí graba la entrada Allá está el boulevard Zaragoza Esa es una antes de la Garambullo Una antes del semáforo de la Garambullo Doblas a mano derecha Viniendo de las torres, vienes de las torres de allá Y aquí está el salón Aquí entras ahí Un día previo antes Del bodorrio De Manuel Villami Aquí ando yo arreglando las velitas ¿Cómo se llama este de candelabro? ¿Sí? Parece que no, pero si quieres Gracias, gracias